Música Estamos contentos más que todo porque realmente hacía falta esto de que se incrementen los patrulleros para que nos den un mayor apoyo y una seguridad interna de nuestra ciudad que hoy por día se ha convertido un poco de la delincuencia entonces con este apoyo logístico que son los patrulleros nos van a dar más seguridad vamos a atender al amigo policía para que nos pueda ayudar y nos pueda salvar en el momento que nosotros necesitemos ellos también son seres humanos como nosotros, también tienen sus familias y ellos también entienden las necesidades, las preocupaciones de nosotros como padres porque ellos también son padres entonces eso nos amiga más y hay esa confianza, aún más que antes no podemos dar esa confianza al policía porque ellos también nos extienden la mano y nosotros estamos contentos porque tenemos un amigo que nos cuida, que nos salvaguarda Música Es algo muy bueno porque más que todo necesitábamos ahorita mismo con la inseguridad que hay a nivel nacional mismo y peor que estamos aquí en este barrio es un poquito estamos en estos problemas con la inseguridad, todo eso entonces nos cayó muy bien eso entonces es algo bueno porque es la rapidez, ahora se necesita la rapidez y sería muy buena esa estrategia que están tomando antes obviamente no había mucho control, la policía en general era muy violenta con la sociedad ahora existe el diálogo, hay más control, hay cómo conversar con ellos y nada pues ser más amables, ellos son amables con nosotros, ha mejorado mucho a mi parecer es excelente porque da más confianza en sí, cómo conversar y da más confianza pues como un amigo más, no que como les dije anteriormente me da confianza al menos a mí sí me da confianza ahora Ministerio del Interior Directoral del Interior